Realmente queremos agradecer a San Carlos Centro y a la familia Frigieri que se ha desprendido de un objeto que era del negocio familiar porque la antigua Casa de Ramos Generales, Fabre Hermanos, en 1953 cambió de razón social y pasó a ser Frigieri, Manfredi y compañía. Ese primer libro contable, que es un libro diario, la familia lo conservó y hoy lo tenemos disponible para ser exhibido para todo el público en el Museo Pedroniano ya que Pedroni fue contador de esta firma entre los años 1917 y 1919. ¿Qué se puede encontrar en este libro? Es interesante por el hecho de que, por ejemplo, podemos saber los registros contables de los clientes las familias que compraban, qué compraban, cuánto compraban, los empleados que trabajaban en la firma los sueldos que se le abonaban y es lo lindo para poder poner a toda la comunidad porque muchas veces estos objetos quedan en el seno de las familias y muchas veces se pierden o se rompen y de esta forma pueden ponerse a disposición de todo el público del museo. Es por eso el agradecimiento, reitero, a la familia Frigieri invitamos a todos los sancarlinos que tengan objetos que tengan que ver con el poeta José Pedroni o con la Casa de Ramos Generales, que en un principio fue Fabra Hermanos que se acerquen hasta el museo que vamos a charlar y seguramente llegaremos a un acuerdo para que esos objetos puedan estar a disposición de todo el público. Qué importante instar a las diferentes familias, a la comunidad que puedan rastrear este tipo de objetos y de alguna manera ser parte del museo tan importante y tan querido por todos ustedes. Es la idea porque justamente es parte de la historia no solamente de San Carlos Norte sino de la colonia y recordemos que la colonia San Carlos formó el tribu de colonias sobre la que se asentó el nuevo modelo de país que se pergenió a nivel nacional. Bueno, acá tenemos un registro escrito importante porque a veces todo lo que es información oral no se puede rescatar de la misma forma y este libro adquiere mayor importancia. Sí, sí, realmente es así. Es por eso la invitación a toda la familia sancarlinas que rastreen, que pregunten a sus mayores, a sus parientes y que todos los objetos que puedan estar relacionados con este museo que nos hagan el favor de acercarse, que vamos a charlar y vamos a ponernos de acuerdo para que pueda ser, llegar a todos, que pueda ser vistos por todos y que no quede o no se destruya o quede en el camino objetos tan valiosos. Cabe recordar, Roberto, ¿cuándo pueden visitar la gente, la comunidad, el museo, en qué horarios? El museo está abierto todos los días, de lunes a viernes, por la mañana y fuera de horario ponerse en contacto con Natalia Hermas, con la comuna de San Carlos Norte y inmediatamente se les atenderá, ya sea por la tarde, sábado, domingo, feriado. En eso no hay ningún problema.